Te llene de cariño Tuve contigo y me diste tu amor Ahora vas a marcharte Y sin preocuparte Me dejas tan solo con este dolor No fue suficiente lo que yo te di No bastó pero traté de hacerte feliz Y al parecer no importó A pesar de que siempre yo estoy a tu lado De repente todo es tan extraño Ni siquiera yo sé que ha pasado Pero de repente todo lo has cambiado Yo te quería Te sigo queriendo A pesar de que un día te tuve en mis manos Ahora siento que estoy atrapado En mis sueños y no puedo verte Te siento presente Tú me has destrozado No fue suficiente Lo que yo te quise No fue suficiente lo que yo te quise No fue suficiente pues jamás te dije Que mi corazón es tan frágil Tú lo has condenado a estar triste No fue suficiente lo que yo te di No bastó pero traté de hacerte feliz Y al parecer no importó A pesar de que siempre yo estoy a tu lado De repente todo es tan extraño Ni siquiera yo sé que ha pasado Pero de repente todo lo has cambiado Yo te quería Te sigo queriendo A pesar de que un día te tuve en mis manos Ahora siento que estoy atrapado En mis sueños y no puedo verte Te siento presente Tú me has destrozado No fue suficiente Lo que yo te quise No fue suficiente lo que yo te quise No fue suficiente pues jamás te dije Que mi corazón es tan frágil Tú lo has condenado a estar triste